Mi nombre es Juan Manuel Díaz, soy instructor del Centro de Manufactura en Textil y Cuero de la región del Distrito Capital. Este proyecto se basa en el desarrollo de materiales para la industria de la moda a partir de residuos agroindustriales. Estamos trabajando con residuos del plátano, del pseudo tallo de plátano. El proyecto consiste, en este momento estamos aprovechando las fibras naturales generadas de los residuos agroindustriales para formar aglomerados y así poder generar sustitutos del cuerpo. En este momento me encuentro trabajando en un proyecto de mejoramiento en el suavizado de la fibra de plátano y pues he podido aprovechar todos los servicios que ofrece el laboratorio para poder hacer el mejoramiento de dicha investigación. Entonces pues es gracias a que existe este espacio que se pueden dar estos pequeños pinos para poder después hacer un proceso de escalabilidad de la misma.